hola hola mi querida audiencia aquí estamos nuevamente compartiendo para ustedes nuestro siguiente podcast basado en el libro de enemías capítulo 5 al cual hemos titulado amamos a la gente o amamos el dinero con el siguiente tema los peligros de la usura en donde encontramos a través de la vida de enemías la resolución a un conflicto interior sobre la usura practicada por los ricos del pueblo y comienza narrando este capítulo 5 de enemías versículo 1 dice entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos había quien decía nosotros nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos por tanto hemos prestado hemos pedido prestado grano para comer y vivir y había quienes decían hemos empeñado nuestras tierras nuestras viñas y nuestras casas para comer grano a causa del hambre y había quienes decían hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas entonces en estos tres versículos encontramos tres tipos de préstamos préstamos empeños como le querramos llamar préstamos de grano préstamos de tierras préstamos de dinero una y otra eran para lo mismo para satisfacer las necesidades de las familias que en este momento estaban en una situación muy pero muy difícil no les alcanzaba para comer había hambre había una necesidad tremenda en el pueblo de israel entre los judíos entonces ellos tuvieron a bien pedir préstamos empeñando sus tierras y otros empeñando sus propios granos ahora bien dice el versículo 5 nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos nuestros hijos como sus hijos y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre y algunas de nuestras hijas lo están ya y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros bueno entonces en estos primeros cinco versículos alcanzamos a ver primeramente que surge un gran clamor que dice el versículo 1 gran clamor del pueblo de sus mujeres contra sus hermanos judíos o sea entre ellos mismos ya había un gran alboroto ya había una situación difícil a causa de los que de los ricos que habían dado préstamos a los pobres y a los cuales les habían empeñado sus tierras y bueno así sucesivamente y aquí vemos como ellos dicen nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos nuestros hijos como sus hijos les dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre es decir ya las mismas familias entre ellas habían llevado unos a otros a sus hijos a ser esclavos del de entre el mismo pueblo y ellos decían ya no tenemos y no tenemos posibilidad de rescatarlas entonces cuando ese gran clamor llega a oídos de enemías dice el versículo 6 y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras bueno yo creo que como humano que era enemías enemías se enoja él era de emociones fuertes pero bueno también entendemos a este varón este siervo de dios que después de que se enojó nos da un gran ejemplo a seguir ya que dice entonces lo medité y reprendía a los nobles y a los oficiales es decir que llega a él el problema llega a él el gran clamor de la gente del pueblo y se enoja por lo que los ricos estaban haciendo en contra de los pobres según ayudando a los pobres quitándoles sus tierras este llenándose de los granos que ellos tenían y bueno y tomando a la servidumbre a las propias familias del mismo pueblo entonces neemías se enoja en gran manera pero él medita en el problema piensa y reflexiona en la situación que estaban pasando y entonces él llama a los nobles y a los oficiales que eran los principales líderes de el pueblo y es así como él comienza a resolver el problema de la usura practicada por los ricos del pueblo entonces cuando los llama les les habla para reflexionar con ellos y les dice exigís interés cada uno a vuestros hermanos los confronta con semejante pregunta y entonces después de esa confrontación después de haber llamado primero a los los indicados entonces convoca a todos los demás a una gran asamblea así que este este problema neemías como humano que es se enoja pero lo medita lo reflexiona y después reprende y confronta a los líderes y posteriormente hace una junta con toda la asamblea y entonces versículo 8 dice les dije nosotros hablando de él de su los hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros y callaron pues no tuvieron que responder creo que aquí un gran ejemplo que tenemos de este líder para hoy en nuestros días es que este hombre confronta la usura confronta el amor al dinero confronta el amor a los hermanos de una manera tan especial como lo es siendo el ejemplo él y su familia por eso él dijo nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones y los confronta a estos diciéndoles y ustedes venden aún a sus propios hermanos y van a ser vendidos a nosotros mismos y entonces estos líderes estos hombres se quedaron callados porque sabían que no tenían razón en hacer lo que estaban haciendo entonces Neemías les dijo dice el versículo 9 no es bueno lo que hacéis no andaréis en el temor de nuestro dios para no ser oprobio de las naciones enemigas empieza una confrontación para que ellos entiendan recuerden lo que decía la ley acerca de la usura de cómo dios veía la usura de cómo dios veía la usura de cómo dios veía el amor por el dinero y les empieza a hablar acerca de ese temor a dios que debería de existir en sus corazones para no tratar de la forma en la que estaban tratando a sus propios hermanos por eso les dice no andaréis en el temor de nuestro dios y comienza entonces a confrontarlos recordamos aquellas palabras del libro de levíticos donde dios les habla acerca de de la usura donde cómo dios les advierte que no deberían de hacer esto en cuanto a la hermandad dice levíticos 25 35 al 43 y cuando tu hermano empobreciera y se acogiera a ti tú lo ampararás como forastero y extranjero vivirá contigo no tomarás de él usura ni ganancia sino tendrás temor de tu dios y tu hermano vivirá contigo no le darás tu dinero a usura ni tus víveres a ganancia yo jehová vuestro dios que os saqué de la tierra de egipto para daros de la tierra de canaán para ser vuestro dios y cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiera a ti no le harás servir como esclavo como criado como extranjero estará contigo hasta el año del jubileo te servirá entonces saldrá libre de tu casa él y sus hijos consigo y volverá a su familia y a la posesión de sus padres se restituirá porque son mis siervos los cuales saqué yo de la tierra de egipto no serán vendidos vendidos a manera de esclavos no te enseñorearás de él con dureza si no tendrás temor de tu dios y bueno también en deuteronomio 23 19 la ley les decía no exigirás de tu hermano interés de dinero ni interés de comestibles ni de cosa alguna de que se suele exigir interés entonces esto era la voluntad de dios para el pueblo de israel que no se practicara la usura entre el mismo pueblo entre los mismos hermanos y levíticos 19 17 y 18 también los exhorta a no hacer estas cosas que en este momento estaban olvidándose sobre todas las cosas del temor a dios que es lo que nos lleva a obrar conforme la voluntad de dios conforme nos lleva a hacer a cumplir la palabra escrita entonces el pueblo se estaba olvidando de ellos y por lo tanto nemias les dice en el versículo 11 os ruego que les devolváis hoy sus tierras sus viñas sus olivares y sus casas y la centésima parte del dinero del grano del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés de estos préstamos y entonces toda la gente dice que respondió lo devolveremos y nada les demandaremos hacemos hacemos haremos así como tú dices entonces dice convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto que hermoso es poder ver que el pueblo de dios que el mismo pueblo estaba viendo estaba aceptando estaba recibiendo aquella exhortación para sí mismos y querían corregirse entonces por esa forma por eso es que ellos dijeron lo devolveremos y nada les demandaremos creo que detrás de este líder de este líder con honestidad de este líder íntegro detrás de este líder que amaba a dios sobre todas las cosas y amaba a su gente amaba a su pueblo estaba la presencia de dios misma que es la que hizo convencer al pueblo de que estaban mal y de que tenían que restituir lo que habían tomado de sus propios hermanos así es que ellos se comprometieron pero elías todavía les hizo jurar que harían conforme a esto es decir que no sólo bastaba con que dijeran está bien lo vamos a hacer sino que tenían que comprometerse a llevarlo a cabo y para esto bueno neemías tuvo que hacer un acto simbólico para advertir a aquellos que no que no quisieran llevarlo a cabo habiéndose comprometido dice el versículo 13 además sacudí mi vestido y dije así sacuda dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliera esto y así sea sacudido y vacío y respondió toda la congregación amén y alabaron a jehová y el pueblo hizo conforme a esto así es que el que no cumpliera con lo prometido quedaría sin nada quedaría vacío completamente cuán importante es cumplir con nuestras promesas delante del señor cumplir con con nuestro temor a dios que nuestras obras que nuestras acciones manifiesten realmente que estamos obedeciendo a dios y a su palabra entonces dice el versículo 14 también desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de judá desde el año 20 del rey artajerjes hasta el año 32 12 años dice neemías ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 ciclos de plata y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo pero yo no hice así a causa del temor de dios neemías era un hombre con temor a dios neemías sabía amar a la gente neemías sabía también bendecir a la gente sabía dar a su gente entonces dice que aún él siendo gobernador durante 12 años él no pidió ni vivió de lo que pudo haber recibido o cobrar como gobernador él no hizo ninguna clase de cobros aunque como gobernador lo ameritaba él no cobró viáticos por ir o venir simple y sencillamente él se dedicó a servir al pueblo a servir a la nación y cuánto de ello podemos notar en la vida de ni de neemías gracias a su temor a dios a su obediencia a dios a su al amor que él tenía dios sobre todas las cosas y a las personas a las cuales él servía por amor a dios entonces él no hizo conforme a los que habían hecho antes de él que abrumaron al pueblo que tomaron de ellos el pan y el vino que tomaron dicen más de 50 40 ciclos de plata y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo pero neemías dice yo no hice así a causa del temor de dios es tiempo de marcar también una diferencia nosotros en el temor de dios debemos de andar y conducirnos porque ese temor a dios nos hará ser ejemplo de integridad y de honestidad en todo lugar en todo donde en toda área donde nos movamos amemos a dios amemos a las personas pero no al dinero dice sigue diciendo el versículo 16 también en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad y todos mis criados juntos estaban allí en la obra además 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban a mi mesa imagínense no solamente él dice restauré mi parte como gobernador y como como ciudadano restauré mi parte y no compramos heredad es decir él no era ambicioso por tratar de ganarse otras otros terrenos otras tierras sino que él estaba ahí cumpliendo por servir a su pueblo y a su nación además dice que todos los días le daban de comer a 150 judíos y oficiales y era generoso hasta para darles de comer porque él no estaba pensando en obtener riqueza sino estaba pensando en servir a su gente y dice que lo que se preparaba cada día dice el versículo 18 era un buey y seis ovejas escogidas también eran preparadas para mí aves y cada 10 días vino en toda abundancia esto dice enemías nunca requerí el pan del gobernador porque la servidumbre de este pueblo era grave la situación era grave había mucha hambre en la nación y sin embargo vemos a enemías como gobernador enemías ayudando a los demás enemías siendo generoso con los demás enemías sabiendo compartir con los demás sin alguna acción o algún cohecho entonces enemías termina diciendo en el versículo 19 no termina hablándole a la gente él termina platicando con dios y le dice a dios acuérdate de mí para bien dios mío y de todo lo que hice por este pueblo hay algo que aprendemos aquí también y es que enemías sabía esperar de dios la recompensa conforme a sus obras no los aplausos de la gente no el que la gente le diera una palmada en la espalda no enemías sabía que era dios el que iba a bendecirle por toda buena obra que hizo para con su pueblo enemías sabía que las bendiciones que las recompensas de lo que hagamos o de las formas en la que ayudemos a otras personas en necesidad esa recompensa viene del padre celestial viene de nuestro dios yo no sé de qué forma o de qué manera tú estés utilizando tus finanzas de qué forma estás honrando a dios con tus finanzas pero te recuerdo lo que el apóstol pablo le dijo también en una ocasión a los filipenses en el capítulo 4 versículo 15 al 20 y sabéis también vosotros o filipenses que al principio de la predicación del evangelio cuando partí de macedonia ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir sino vosotros solos pues aún a tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades no es que busque dádivas sino que busco fruto que abunda en vuestra cuenta pero todo lo he recibido y tengo abundancia estoy lleno habiendo recibido de prafodito lo que enviasteis olor fragante sacrificio acepto agradable a dios mi dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza sin gloria en cristo jesús al dios y padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos amén y jesús amados hermanos jesús dijo no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orinco rompen y donde ladrones minan y hurtan sino aseos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orinco rompen y donde ladrones no minan ni hurtan mi querido amigo mi querida amiga mi hermano mi hermana que me escuchas utiliza tus finanzas de una buena manera de una correcta manera utiliza tus finanzas para apoyar la obra de dios utiliza tus finanzas para bendecir al prójimo para ayudar al hermano que está en necesidad y como dijo el apóstol pablo en primera de corintios 10 24 ninguno busque su propio bien sino el del otro y con esto jesús deja claro que estamos haciendo tesoros en el cielo tesoros en el cielo porque es dios el que recompensa toda buena obra y allí dice ni la polilla ni el orinco rompen y donde ladrones no minan ni hurtan jesús nos enseña a amar a dios sobre todas las cosas con toda nuestra alma con todas nuestras fuerzas con toda nuestra mente y a nuestro prójimo como a nosotros mismos hagamos como aquel buen samaritano que ayudó aquel hombre que estaba necesitado podrán pasar 5 10 20 personas pero ese buen samaritano esa persona con temor a dios no dejará pasar sin ver la necesidad de aquella persona que está necesitando esa ayuda a la cual él puede brindársela con la ayuda de dios pongamos nuestros ojos en dios y en su palabra dice apocalipsis 22 12 he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra es dios mismo el que nos va a galardón el que nos va a recompensar según sean nuestras obras así es que concluimos que tengamos o no tengamos posibilidades económicas para ayudar lo hagamos con temor a dios conforme a su palabra para que dios sea glorificado teniendo nosotros la certeza de que nos irá bien y te invito a hacer una oración en esta hora padre celestial gracias por tu palabra gracias por recordarnos que tu temor en nuestras vidas nos hará recordar siempre que debemos de amar a las personas y no mirar por nosotros mismos ayúdanos a ayudar al prójimo como es digno de hijos tuyos que no pasemos desapercibidos las necesidades de los demás y damos sabiduría para invertir en tu obra a través de nuestras ofrendas de nuestros diezmos de nuestras primicias y de toda buena obra manteniendo nuestra esperanza en ti y oramos padre en esta hora porque tú levantes gente guerrera hermanos hermanas siervos honestos íntegros generosos dignos de confianza que no amen el dinero sino a las personas por las cuales tú te ofreciste en sacrificio por amor a nosotros padre todo te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro señor y salvador jesucristo y te damos gracias señor gracias por esos corazones que están elevando una oración en este momento señor porque sé que han sido tocados padre por tu espíritu santo señor y los moverá a obrar señor en fe en confianza y en seguridad de que es tu palabra la que nos enseña señor todos estos principios bíblicos señor en el nombre de jesús gracias te damos poderoso dios gracias te damos en el nombre de jesús bendecimos tu nombre y te damos muchas gracias señor muchas gracias amén aleluya dios les bendiga mi estimada audiencia reciban un abrazo enorme a la distancia y recuerden que les seguí les seguimos esperando en ancor fm y en la plataforma de youtube donde les invitamos a suscribirse toquen la campanita para recibir más notificaciones acerca de nuestros siguientes podcast y si les gustó denle like y compartan sinceramente su amiga mirna dios les bendiga